¿Eres tú? ¿Me conoce? Eres quien cultiva sangre de belleza. Cuando fuiste envenenada en el sumidero, fui yo quien te curó. Aunque estaba en coma, creo recordar cómo usted me curó. Muchas gracias. ¿Y por qué estás aquí? ¿Es el maestro del veneno? En verdad, soy la hermana de Longfei Ye. Mi hermano dijo que se vería hoy con usted. Estoy muy preocupada por él. Por esa razón, quiero preguntarle algo. Como eres su hermana, no tengo nada que ocultarte. Antes de hoy, no sabía por qué tenías la sangre de belleza. Si no me equivoco, fue por el príncipe, ¿verdad? Tienes razón, señor. La cultivé para salvar a mi hermano. ¿Quieres preguntarle si la sangre de belleza cura el veneno Gu? Por favor, dígame. Todos ustedes se sacrifican por el príncipe. Se arriesgan. Y todo es mi culpa. Señor, no importa su respuesta. Solo diga la verdad. No puede. Es imposible. Lo sabía. Cada vez que bebía el veneno de belleza, aunque era doloroso, pensar que podía salvar a Feye valía la pena. Pero, ¿dices que la sangre de belleza no sirve? ¿Sufrí todo este tiempo por nada?